Luego de un proceso de recepción y evaluación respetuosa de criterios y sugerencias de la población con respecto a la tarifa de la electricidad asociada a la tarea ordenamiento, el gobierno cubano decidió realizar una modificación en el diseño previsto inicialmente, así como una reducción en el precio del cilindro de gas licuado. Estos cambios repercuten positivamente en la población. Era necesario hacer una adecuación y una mayor coherencia con lo que gana la gente y los salarios. Encuentro muy bien que hayan bajado, porque de verdad el precio que tenía la corriente al principio era excesivo. Y el cilindro de gas, por supuesto, es muy bueno que lo hayan bajado, porque el que no tiene nada de electricidad, como yo por ejemplo, no tengo gas reina ni nada de eso, tengo que cocinar con gas y muy bueno, yo lo encuentro muy bien. Creo que es conveniente, dado que estaban un poco elevados los precios, consideramos que va a ser bueno para la población. No es lo mismo pagar 213 a pagar 180, sabemos la situación que tiene nuestro país, entonces bueno, una rebaja es muy importante, lo que tenemos que ahorrar. La decisión gubernamental no solo beneficia al pueblo al modificar tramos y reducir costos, sino que también mantiene el principio de estimular el ahorro en el sector residencial. La palabra es ahorrar, que es lo principal para ayudar al país en la economía. El ahorro te permite a ti sostener los precios, poderte enfrentar a ellos, sabes que tienes que aguantarte mucho más. Las personas tienen que tener racionalidad en cuanto al ahorro de la electricidad, y el ahorro del gas también, porque el país recibe el gas del exterior, y el petróleo para la electricidad del exterior, así que hay que tener conciencia de esa situación. Creo que para el país lograr su desarrollo, debido al bloqueo, al COVID, y a todo lo que sabemos que ha pasado durante estos años, es importante ahorrar en todos los sentidos. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.